Este fin de semana desde la planta alta de Hipergoli nos detenemos en la sección de textil para el hogar y lo hacemos en el espacio destinado al cuarto de baño, un ambiente muy utilizado que bien merece ser cuidado y decorado con las tendencias primavera-verano. Generalmente se trata de un espacio reducido pero con creatividad y buen gusto se pueden hacer cambios sustanciales. Un baño ordenado es posible y los muebles organizadores de varios estantes además de cestos y canastos juegan un papel más que importante. Las cortinas, alfombras, toallas y toallones juegan un rol fundamental a la hora de realzar los sanitarios del ambiente y la propuesta incluye tonalidades y texturas bien clásicas pero también opciones con mucho color y detalles de terminaciones modernas. Indudablemente se trata de un ambiente que refleja la personalidad y el estilo de vida de los habitantes del hogar y hacerlo cálido y acogedor depende de pequeñas modificaciones que aquí podrá encontrar. A los usuarios de Visa le contamos que jueves, viernes y sábado pueden pagar sus compras con Ahora 12, en tanto con las demás tarjetas las 12 cuotas se reducen al día sábado. Hasta la próxima semana.